KG versus J-Snake versus J-Snake versus J-G, J-G. Minuto y vuelta. El primero es BoomBap y el siguiente es Pase de Draft. Inicias tú, J-C, ¿verdad? Sí, listo. Scratch cuando quieras. Suéltala, suéltala, suéltala. Manos en el aire, yes yo, bebé, yes yo. Manos en el aire, manos en el aire, ¿y cómo dices? En tres, dos, uno, dices yo. Manos, yo rapeo con una mano en el corazón. Una mano arriba, el que quiere que KG sea campeón. Una mano arriba, el que quiere que él sea campeón. Todos los que alzaron la mano, les pido perdón. Bro, lo siento, pero este no te coloca. Porque la gente sabe de que a ti te nota. Porque hoy día el pueblo quiere este idiota. El pueblo es la voz de Dios, pero hasta Dios se equivoca. Lo siento, pero tú eres un jeropa. Opa, ¿cómo va a ganar el opa? Así clavo una, también la clavo otra. Dios se equivoca y se equivocó contigo por la boca. Lo te rota, que no tiene nada mi hermano. Si saben que la fama sube otro plano. Ahora KG está en la liga de peruanos. Lo tuvieron solamente para que vese a Arcano. Perro, perro, no tiene ni rap. Este piensa que gana y solo es estupidez. Aquí está JT y aquí está KG. ¿Qué acaso no vieron? Tengo a Rasodia en los pies. Bueno, yo te gano porque solo eres un chiquito. Y con mi cuchillo a tus dientes le sacaré brillo. Una mano en corazón, pero gano mi sencillo. Sé que un nene en corazón, pero el otro en el bolsillo. Yo te gano y te te peino. Tú quieres ganarme a mí, pero bueno. Bueno, que el pueblo es lo de Dios. Porque el rey no quiere lo que el rey no. Yo creo que tú no lo entiendes. Maldito idiota, la fe. Yo te voy a ganar con esta fluidez. Si uno lo entiende por dos, otro lo entiende por tres. Ya ves, tengo la llave para hablar con Jabez. Juntas de Isaac. Clásicos básicos, piácidos, corrosivos. Si suena plástico, soy como un cirujano plástico. Snake, Snake, es un juego muy básico. Yo, marica, sale la culebrítica metiéndole la culebrita. Oye, oye, marica, regrésate a pintar el pelo. Maldito sobrino de Dayanita. ¡ÓLTIMO! Estupideces, yo estoy en la liga del FBS. Ya me tiraron de blanquito un par de jueces. Tranquilo, huevonazo, que nos vemos en dos meses. ¡Bien! ¡Tiempo! ¡No! ¡No! Está picante. ¿Qué pasó? Ya tienen el spoiler. Ya tienen el spoiler. Ya tienen el spoiler. Ya tienen el spoiler. ¡Listo! ¡Pase de trap! Scratch lo tiene, suéltalo. ¡Ya! ¡Sales tú! ¡Oh, Forastero, activame a la gente, pe! ¡Activame a la gente! ¡Antidepresivo, activame a la gente acá, pe mano! ¿Qué fue? ¡Tienen su cono! ¡Tienen su cono! ¡Tienen su cono! ¡Acá está, amigo de ustedes, acá! ¡Ok! ¡Quiero más! ¡Tototot! ¡Una mano arriba! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Yé! 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 ¡Ay! ¡Dale a la reputa madre! ¡Formas que me salen para romperte todas las gozadas! ¡Bru! ¡Tú para mí no equivales! ¡Checa la manera! ¡Tú conmigo ya no te compares! ¡Yeah! ¡Yo! ¡Voy a hablar con la gente y hablo con tu padre! ¡Antidepresivo, ¿qué le hago? ¡Sácale a la puta madre! ¡Wow! ¡Ay! ¡Yo te traje mi freestyle! ¡Para que me respetes! ¡Métete en tus asuntos y vete! ¡Que yo te voy a meter siete! ¡Gol a los Pepe! ¡Tete le meque! ¡Pepe le mete! ¡Siete goles! ¡Voy a meter puro machete! ¡Entre cachete y cachete! ¡Pa' que por fin me arrepi! ¡Puro freestyle! ¡Pura pista! ¡Pura chispa! ¡No me insista! ¡Yo te caro y te despisto! ¡Hablando de pieropista! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Tu hermano tampoco estaba en la liga! ¡Y eso que sea huevo rapea mejor! ¡Yeah! ¡Al pasado! ¡Presente! ¡Futuro amparado! ¡Malparido! ¡Yo te dejo mal parado! ¡Con estos sonidos yo a ti te he sonado! ¡Yeah! ¡Mano! ¡Yo te dejo de lado! ¡Tú estás bien como rapero! ¡Pero estarías mejor como jurado! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Cabrito de pelo plateado! ¡Me haces acordar a mí hace cuatro años pasados! ¡Ese pelo he fracasado! ¡Fue la maldita maldición de la puta suerte pa' perder octavos! ¡Ultima! ¡Deadpool! ¡Yo te clavo tu septum! ¡Hey yo! ¡Maldita bestru! ¡Porque yo soy la muerte al lado de Deadpool! ¡Yeah! ¡Ya pa' que maldito marica siento! ¡Hágame espacio! ¡Mejor calientele su asiento! ¡Cambio! ¡El asiento reservado! ¡Todos saben de que yo ya le he ganado! ¡Este pendejo queda como presionado! ¡Todos un minito de preparado! ¡Yeah! ¡Yo prefiero tener el pelo pintado! ¡Que tener musculatura solo al haberme inyectado! ¡Aaaah! ¡Halga, perra! ¡Es todo y porque te creces! ¡Y ahora con la musculatura se aparece! ¡Él tiene razón! ¡Lo vas a ver en unos meses! ¡Defiéndelo de la liga! ¡Porque se lo merece! ¡Esto yo no lo asumo porque se lo presumo para ser muy ágil! ¡Esto piensa de que ha ascendido pero la verdad es que eso es muy frágil! ¡Él ascendió y en verdad eso fue fácil! ¡Era subió un explain y llévate un KG gratis! ¡Ay, sí! ¡Piensa de que en serio tiene vitrina! ¡Y a diferencia tuya yo te estoy contestando toda la rima! ¡Yo sé que ayer lo subió a su tarima! ¡Porque su otro juguete se le quedó en Argentina! ¡Y con el perro estoy mejor! ¡Este era bien le contestó! ¡Porque te doy un contestón! ¡Tú eres más conocido y yo más conocedor! ¡Sí! ¡Asomores! ¡No! Terrible decisión ¡Ok! Señores del jurado ¡Su decisión a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Este es crash! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Listo! Terminaste tú, JC Inicias tú, JC Ok Son cinco salidas Ok Scratch ¿Qué vas a sacar? A ver Parca en la muralla Vamos a empilarnos Vamos a empilarnos Otra vez Vamos a empilarnos No va a soltar No va a soltar El beat Hasta que no vea Tu mano levantada Vamos a la mano A ver allá Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Antidepresivo Por Acero También acá Ustedes se encargan De armar la fiesta aquí Yo me encargo Por este lado Como Antenera Vamos Scratch Scratch ¡Yeah! ¡Yeah! Suéltala, suéltala ¡Suéltala! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Yeah! ¡Ey! ¡Yeah! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Se lo damos en tres! ¡Uno! ¡Ey! Yo sé que te gano La ronda a mano Y no me importa Ser menos conocido ¡Sí! Que yo sé que te gano Porque casi todo Yo te he respondido ¡Yeah! En la anterior ronda Clavó con ese amigo Porque cajé rapea Gracias a antidepresivos Porque sí que tengo el control Que tú eres un mongol Si estoy en FBS Porque soy el mejor ¡Yeah! Me pedían organizadores Me pidió un competidor A ti Incluso me pidió Tu organizador ¡Sí! Cuando en secreto Esa porquería Te decía Que tú para él Eres mejor ¡Ay! Que, 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 que No te pude escuchar Pero así siempre No te debes trabar Porque yo sé Que te voy a ganar Lo siento que a gemas No sabes rimar ¡Yeah! De que se debe fluir Pero no atacar Echa brillantina al guante Para después no golpear ¡Yeah! Eso es una porquería ¿Por qué estoy yendo en el real? Yo te encajó con él Como Di María ¡Ay! Eso es una porquería No estás en sinrolía Del rap ni de la energía ¡Yeah! Ya perdiste la vía Tratas de fluir De la forma mía ¡Junta! ¡Qué porquería! ¡Miren la copia Que encontré en las tiendas mías Y tú no eres copia de nadie No eres copia Eso resulta extraño Si todos sabemos Que ese estilo que tienes Tú lo has copiado Le gritan a KG Porque no ven a Jayce hace años Aplauden a Vinicius Porque ya no está Cristiano ¡Ah! Porque yo no soy Ronaldo Yo soy Pirlo Yo le enseñé a Jayce Pero ese huevón No tiene los huevos de admitirlo ¡Ah! La mera Explain Bendy Yo conocimos Le pudo pasar esa mierda Cualquiera Y se da que esa mierda A la mierda Pero la verdad Que no tiene calidad Por eso yo le gano Ahora Este no sé que posero Mando latimosamente posero Por eso en esta tentación Se eleva el corazón Tiene el miocardio Del Kun Agüero Primero si no me tira A mí le tira a Choque Que es su hermano Pero un encanto Y después vende su egocentrismo Solo por seguir batallando Luego me compara con Paulo Luego con Claudio Y luego con Juan Carlos Que le tira tu envidia A mi bro Que no se note tanto Yo no voy a hablar de Choque Tampoco lo hablo él Y no digas que hable de Choque Mano Porque te la puedo responder Que te llega el pincho Que yo hable de Choque Pero te gana JT Porque a ti te llega el pincho Ganarle el hermano de Choque Y a mí ganarle a la mascota de Jace Última Casi Pero no se parece Tú te peleaste con Choque Porque él no te quiere Por ese choque de intereses Pura batalla perdida Pura rima consecutiva Perra para que entiendas Porque chucha en la liga ¡Diez! ¡Diez! ¡Tiempo! 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 ¡Batallón! ¡Batallón! Dios mío ¡Ay! Hardcore está que se frota las manos como loco ahorita Terrible Fijo Decisión Jurado Jurado A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Wait Réplica ¡Ay! ¡Ya! Ya, ahora sí, métete ya Ya, terminaste tu Cajé Inicias tu Cajé Ayudan con el conteo ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Quieren regalitos? ¿Acá también o qué onda? ¿Acá o se les pide permiso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ok Que ahora todos con las manos En el aire De arriba a abajo De arriba a abajo Ok ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno! Yo soy el rey Juan K Tiene el micrófono Ok Vas a ganarme cuando diga Freestyle Y no Freestyle Ok 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 Ya no es que te pase strike Es que te pase snake Es que pasaje en el pedo Tan solo Está el observo Mano Lo siento Su rima Todos son de cuaderno Freestyle o freestyle Esto puede componerlo Él sabe decirlo Pero yo sé hacerlo Mira, mira Como le metes Sobre el compás Y se remanga Las mangas Para sentirse capaz Miren la musculatura Los brazos que le das Con músculo Y con rima Pa' que te duela más ¿Y qué tiene la musculatura? Eso se acabó Una cosa es tener cultura Para el hip hop Porque yo sé De que cajes de un mongol Tienen buenos cocos Pero aquí el coco no No, no, no con setumare Yo soy un gordo Y así sigo Miren como me ven en Disney Como en Screenfield Y así soy protagonista Gordo a lo mero Simpson A lo mero Simpson Pero saben que le estoy ganando Que a toda la gente Sabe que está rapeando Los músculos está atacando Me sacan la mierda a golpes Pero ni cagando Rapeando Mano, eres pay Malo tu freestyle Te ha ganado musculoso Triste Mordecai Porque perdiste el compás Mientras mi flow Al tuyo No es un show más Un show más Pero no tienes ni pelo Siento hermano Pero saben de que ya te gané Tu flaca es la blanquita Y eso sé Es musculoso Tiene una flaca Que se parece a él Hablo de mi flaca La cagada Yo no hablo de tu flaca Que respeto a tu enamorada Porque me tiende la cama Porque me limpia las tabas Y en mi puta vida Debo yo hablar mal De mi empleada Nooo En serio dice que es tu empleada Nooo O sea que tu flaca es tu empleada Nooo Nooo 3, 2, 1 Nooo En serio dice que es que tu flaca Es tu empleada Solamente porque ayer me invitabas El amor de tu vida Es como una manzana Le quitaste el corazón Para meterle marihuana Nooo Fumamos toda la semana Mi empleada No es mi enamorada La empleada de mi enamorada Sería tu hermana Diga con empleada que Ya le dije que no me puede comprender Él se mete hierba Y tu novia también Porque si que a gente hunde Ella te hunde con él Y su hermano No es un drogo dependiente Yo fumo la hierba Que tu hermano me vende Nooo No sabía que venían indoor En Villa El Salvador Último Él fumó y mi hermano fumó primero Háblale la hierba Para haceros más raperos Él se está cagando Regalándole dinero ¡Tieeees! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Confirmo lo de choque Confirmo, confirmo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Por dos Por tres Por cuatro Y también le compro ¡Batallón! Porque los aplaudo bien Dale todo tu patiño Hasta que lo queman Al choque sin querer No hay más réplicas Hasta que buena Trembolona ¡Jurado! Señor el jurado Subición a la cuenta de Por favor No, ya no se puede hacer velutinos Ya no velutinos ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡JC! Oye, fuente a las palmas También para Para Caje ¡Caje! ¡Suscríbete al canal!